¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal y en esta ocasión les estaré mostrando a ustedes como nosotros vamos a mandar a monetizar un canal de YouTube 2021 en la cual les estaré mostrando este nuevo procedimiento que ha salido para que todos ustedes puedan mandar a monetizar su canal de YouTube una vez que ustedes hayan tenido lo que es la meta, quiero decirles que para poder monetizar debes tener 1000 suscriptores y lo que son 4000 horas de reproducción para que puedas formar parte del programa de socios de YouTube como puedes ver ya tengo lo que es la meta, tengo 1060 suscriptores actualmente y tengo más de 12000 horas de reproducción en este video te estaremos dando igual como vamos a vincular nuestra cuenta de Google AdSense, lo que sería a nuestra cuenta de YouTube como puedes ver aquí tenemos nuestro canal, se llama Marco Suchija, este es uno de los canales que yo tengo y pues ya tengo lo que es la meta, tengo actualmente otro canal también que por cierto también ya lo tengo monetizado pero en este no lo tengo así que lo estaré mandando en este video, lo primero es irte del lado izquierdo donde está este panel y nos vamos donde dice monetización, una vez que tú cliques en esta opción te va a aparecer esto que dice crece con YouTube aquí vas a poder leer lo que serían las políticas de monetización de YouTube si tienes alguna duda tú lo cliques y te va a llevar lo que es en este apartado, yo voy a clicar aquí donde dice postularme ahora como podemos ver nos va diciendo lo que son 3 pasos para monetizar, dice consulta las condiciones del programa de socios lee y acepta las condiciones del programa de socios de YouTube, este es el acuerdo que te permite ganar dinero con tus videos yo voy a clicar aquí donde dice comenzar, nosotros nos damos el tiempo de revisar lo que serían estas normas lo vamos leyendo y vamos al final, vamos a aceptar los términos y condiciones del programa de YouTube y aquí donde dice enviar correos electrónicos, cliqueamos y aquí cliqueamos donde dice aceptar condiciones una vez que nosotros hayamos cliqueado vean que el paso 1 dice listo ya está en verde quiere decir que ya está, hemos aceptado los términos acá dice regístrate en Google AdSense, crea una nueva cuenta de AdSense o conecta una cuenta existente con tu canal necesitas una cuenta de AdSense para monetizar y recibir tus pagos esto es muy importante para poder monetizar un canal de YouTube yo ya tengo abierto lo que es mi cuenta de Google AdSense acá dice el paso número 2, se te redireccionará AdSense para que completes este paso acá dices ya tienes una cuenta de AdSense, aquí cliqueas, si ya tengo una, bueno en mi caso ya la tengo ahora si tú no tienes pues presionas acá no tengo una y te vas a crear lo que es una cuenta en Google AdSense si es que no lo tienes en mi caso ya tengo mi cuenta de Google AdSense ya creado y acá dice que solamente puedes tener una cuenta de AdSense por persona como ya tienes una debes seleccionar la dirección de correo asociada cliqueamos el botón donde dice continuar y ahora lo que voy a hacer aquí es poner mi cuenta de Google AdSense para que de esta manera yo pueda colocar mi cuenta de AdSense en mi canal de YouTube ok gente ya he colocado lo que es mi cuenta de Google AdSense aquí voy a estar censurando algunos datos míos ya que aquí aparecen todos los datos de mi cuenta de AdSense que yo tengo aquí aparece su cuenta de publicador de Google dice ya está vinculado a un producto acá dice siga utilizando esta cuenta o usa una diferente para conectarse a AdSense aquí te va a aparecer los productos de lo que sería AdSense te va a salir tu país, tu ID y todo esto y aquí abajo te va a aparecer dos botones uno dice aceptar asociación y uno dice cancelar vamos a cliquear el botón donde dice aceptar asociación yo voy a cliquear este botón y me va a aparecer lo que sería a mi cuenta de Google AdSense acá me dice le estamos redireccionando a su host donde podrá continuar realizando la configuración y empezar a usar AdSense y bueno aquí nosotros vamos a esperar a que este proceso cargue y vamos a esperar un pequeño momento me está cargando hasta que el paso número 2 esté en verde y diga listo así que vamos a esperar un poquito más acá me dice se produjo un error as10 más información bueno en mi caso dice configura tu cuenta ok voy a leer un poquito más a detalle sobre esto y voy a clicar aquí donde dice comenzar o bueno voy a reiniciar aquí donde está este botón por si acaso y bueno ok ya he reiniciado lo que es estas pestañas de hecho no hice nada solamente reinicie aquí arribita y ya está si les aparece este error pues ya lo solucionamos ya está listo como pueden ver ya lo he vinculado y acá dice paso número 2 listo regístrate en Google AdSense ya está y aquí dice el paso número 3 acá dice que ahorita espera la revisión o sea quiere decir que nuestro canal ya ha sido enviado a los revisores de YouTube solamente queda lo que es esperar para ver si nuestro canal nos lo aprueban acá dice YouTube revisará que tu canal satisfaga las políticas de monetización te enviaremos un correo con la decisión este proceso puede tardar un mes este paso comenzará de forma automática una vez que completes los primeros dos pasos bueno pues ya hemos terminado este video lo ando grabando a las 7.21 pm como puedes ver del día 18 de julio del año 2021 aquí podemos ver lo que es la fecha y vamos a esperar cuántos días tarda ok gente de informática colectiva como ustedes pueden ver ya recibí la noticia y pueden ver acá que dice felicitaciones se aceptó tu solicitud para unirte al programa de socios de YouTube pueden ver que aquí a las 6.25 am recibí lo que es este mensaje de que me lo han aprobado este mensaje lo estoy recibiendo el día 19 de julio del 2021 la primera parte del video lo grabé el día 18 que fue domingo en la noche ustedes pudieron ver en qué momento lo hice tardaron aproximadamente como unas 10 horas no tardaron mucho pero como pueden ver pensé que iba a tardar lo que son días semanas o incluso un mes como decía pero fue muy rápido ustedes van a poder ver voy a clicar aquí y vean que dice felicitaciones se aceptó tu canal de Marcos Uchiha en el programa y ya está listo prácticamente ahora tenemos que irnos a nuestro canal de YouTube ustedes pueden ver que aquí arribita me dice felicitaciones te aceptaron en el programa ahora puedes monetizar tus videos y obtener asistencia y lo que vamos a observar aquí es que la monetización nos aparece con el símbolo gris que no está monetizado entonces lo que tenemos que hacer es agarrar un video clickear aquí donde dice activado y le damos en guardar de esta manera se va a activar la monetización para este video como pueden ver ya está activado lo que vamos a hacer es activar la monetización a todos los videos clickeamos aquí donde está esta pestaña le damos aquí donde dice editar le damos en monetización y clickeamos acá todos los videos aquí le damos activado vamos a seleccionar todo ya está seleccionamos todos los videos y le damos en actualizar videos y ya está en mi caso yo le voy a dar cancelar porque yo lo voy a hacer en uno en uno ya que como les digo tengo pocos videos acá o más o menos pero prefiero activárselos de uno en uno y ya está ahora en caso de que les aparezca el símbolo amarillo voy a clickear aquí donde dice guardar acá dice que la monetización ha sido activado pero lo va a marcar con un símbolo amarillo entonces para esto yo voy a clickear este video de acá donde dice monetización y aquí donde dice solicitar revisión bueno yo tengo que mandar lo que es este video a revisión lo van a determinar para ver si ese video es monetizable entonces esto es cuando aparece el símbolo amarillo eso se debe lo que sería a los metadatos o puede ser que algo en el título lo coloque pero como pueden ver ya he mandado lo que sería a revisar algunos videos en otros canales así que ya he probado esto y tienen que ver mucho con las etiquetas así que pues yo estoy seguro que ese video va a ser monetizado solamente ustedes lo envían a revisión y ya está ustedes van activando la monetización ya a todos los videos bueno gente como pueden ver aquí está el canal de marco su chica les estaré dejando el link de este canal si ustedes quieren suscribirse a este canal y venir a verlo ya que publico sobre recargas telefónicas y entre tutoriales bien eso sería todo yo se los quería mostrar en este canal de informática colectiva ya que yo lo mandé a revisión y quería que ustedes vean como yo hago este procedimiento que por cierto pues ya está bien eso ha sido todo gente espero que se suscriban en este canal vamos a seguir trayendo más contenido sobre tecnología y entre muchas cosas sin más que decir nos vemos en un próximo video y hasta en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!